Música Bueno pues, este año esta es la primera sesión de cómo mirar un cuadro, ya llevamos unos cuantos años y normalmente la primera sesión es el artista invitado, en este caso artista invitada, tuve la suerte de conocer a Soledad Sevilla el otro día en la inauguración y me quedé profundamente impresionada por su, no voy a decir algo como tan tópico por su calidad humana, no, 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 es una artista, una artista cuando habla, cuando se mueve, cada cosa que dice es una perla mágica, como esto de que hay que tirar del hilo de plata, saber cuál es el hilo de plata y tirar de él, o sea, realmente hoy mi pretensión no es tanto, que la gente conozca la biografía, la trayectoria de Soledad Sevilla, como que la conozcan a ella, es decir, hoy voy a romper un poco la dinámica que suelo hacer y voy a hacerlo de otra forma, porque lo que quiero es que la conozcan fundamentalmente a ella y sobre todo destacarla como una referencia fundamental en este país en el que luchamos, yo incluida, tú incluida, por esto de que tenemos hijos, de que salimos corriendo, de que tenemos que estar en todo y ella es una pionera en esto, tiene 78 años y su vida no ha sido nada fácil. Y como ella bien decía, cuando yo no estaba en las galerías y cuando yo no estaba presente en el arte oficial, estaba en ellos. Y este premio Velázquez de las Bellas Artes, esta medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, decía, pero ahora yo estoy aquí y no sé dónde están ellos. Esta es Soledad Sevilla y voy a intentar que la gente se acerque a su obra y sobre todo a su alma, a su corazón. ¿Y de las obras que tenemos aquí? Las obras que tenemos aquí son una delicia. Estas obras no tienen tanto que ver con la trayectoria del Op Art, de las instalaciones, del minimalismo o de la abstracción geométrica, porque no son abstracciones, se está identificando unos azulejos y tienen que ver con, pues esto que digo porque es una delicia, porque Soledad Sevilla en su última época, en su última etapa, lo que ha hecho ha sido lanzarse a la poesía, lanzarse a la poética. Entonces, está fluyendo como una buena mujer sabia de 78 años. Entonces, ella hablaba de Pessoa y hablaba de un viaje a Portugal, que ha descubierto a Pessoa, que está leyendo a Pessoa y que ese viaje a Portugal en él descubre, porque su ojo va siempre evidentemente buscando esas geometrías que tanto la caracterizan, pero en este caso tiene que ver con esa poética de Pessoa y tiene que ver con su introspección al leer a este autor y con ese viaje interior, yo considero que es un viaje interior a Portugal que hizo. Bueno, 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 qué gusto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué gusto volver, qué gusto volver, por favor. Yo me he estado soltando tres formas todo el rato, por lo tanto no lento demasiado, porque yo me recababa la cara y ella decía, no importa, ¿verdad? Pero en el fondo, pues, estábamos incómodas, entonces, yo lo que quería es esto, porque realmente es cierto que hemos estado a medio gas, no vamos a engañarnos, a olla de oro, pero yo disfruto con los artistas invitados, pues disfruto mucho. No es que no me gusten los autores, no me gusten los fondos de adquisición, que la has conocido en directo, que la has visto, que yo ya la admiraba, desde ya, imprescindibles en la noverdad, es que entrecamos a esta artista. No voy a caer, no voy a caer en el fácil discurso del sexismo, del machismo, del feminismo. No voy a caer, no voy a caer.